Nadie 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 me ha hecho suspirar de este modo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de este modo y eso lo consigues tú Nadie más que tú ha de ser mi sueño, nadie más que tú Nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú Nadie Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Como tú sabes amar Yo soy Cata Hasta el primer día supe que te amaba y yo era el secreto, mi alma enamoraba Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada porque no quiero nada Y no me importa nada porque no quiero nada Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Tú eres el pecado Romanticamente para ti Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fachar Que si no muero de soledad Ay amor, no Te burles tú de mí Nunca te marcharás Que si te vas, me muero No, no Te burles tú de mí Y desprecias mi amor Que si te vas, me muero Abre que voy Amade, suavecito corazón valiente Porque tú eres mi pecado Porque si tú te vas, me muero yo Papito Amade, suavecito corazón valiente Porque tú eres mi pecado Y no me importa nada Porque no me importa nada Porque no quiero más nada, nada Amade Ay nada más Suavecito corazón valiente Porque tú eres mi pecado Y porque nadie más que tú y tú y tú Y solo tú Amade Porque tú eres mi pecado Porque tú eres mi pecado Cata Germán Con Jabari Amade Solo para ti Pa' ti, pa' ti Porque tú eres mi pecado Amade Como tú sabes amar Amade Suavecito corazón valiente Porque tú eres mi pecado Amade 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 Amade